¿Cuántos años tienes? Once. ¿Y tú? Quince. Tú no tienes quince. Estás más grande. Oye, ¿puedes soñar que puedo caminar de nuevo? Con cuidado, me lastimas. No haces cosquillas, ya. Ya, ya, ya. No lo puedo revivir. Ya no quiere respirar. Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. ¿Cómo te fue? Bien. Uy, poncho, me invitan al karaoke esta noche. ¡Suscríbete!